Oferta súper facilita para realizar hoy día sábado 5 de octubre en la tienda de dólar general. Vamos a estar utilizando el cupón de 5 dólares off en la compra de 25 y nos vamos a llevar todos estos productos por 5 dólares y 30 centavos utilizando solamente tu teléfono. Si aún no tienen la aplicación de dólar general en su teléfono, descarguenla que es completamente gratis. Creen una cuenta para encontrar todos los cupones que vamos a necesitar. Ahora estuve agregando el suavitel con valor de 4 dólares. Tenemos cupón de 2 dólares. El fibris está costando 10 dólares. Tenemos cupón de 5 dólares. El small space está costando 3.25. Tenemos cupón de 2.30. Los palmolive están a 2.50 o 2 por 5. Tenemos cupón de 3.50 cuando compramos 2. Y estuve agregando el jabón de los platos con valor de 2.85 el down y tenemos cupón de 2 dólares. Sumando todos estos productos me da un total de 25 dólares con 10 centavos. Y vamos a descontar el cupón de 5 en 25, el cupón de 2 de suavitel, el de 5 dólares de el fibris, 2.30 para el small space, 2 dólares para el down, jabón de platos y 3.50 para los palmolives. Nos va a tocar a pagar 5 dólares con 30 centavos más los impuestos de tu ciudad o de tu estado. Video completo lo encuentran en mi canal Gladys Cupones en YouTube. Suscríbanse que es completamente gratis y compártanle a familiares y amigos para que también puedan aprovechar estas buenísimas ofertas. Bye, bye. Bye.